Chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Parts Finder Y en el día de hoy, continuando, lo dejamos en el capítulo anterior Capítulo que si no lo habéis visto, lo tenéis en la parte super derecha de vuestra pantalla Es una pequeña anotación Y bueno, ya sabéis que estuvimos en un granero Donde había un... Búnker para protegernos de los aliens Se estaba viendo muy turquio el juego cada vez más Voy a cerrar la tienda He estado fuera de cámara vendiendo cosas Tenemos otra vez 6.000 pavos Y bueno, voy a entregar el trabajo Que era el cómic Ahí está, 450 dólares Y tenemos aquí dos más El Rara Abyss no consigo hacerlo O sea que vamos a dejarlo de momento Tenemos aquí este casco de cerveza que nos dan 715 Lo vamos a aceptar Y tenemos que ir a la zona del accidente Vale, pues vamos para allá Vale, pues estamos en la zona del accidente Está ahí... El... El del FBI este Que no para de venir a nuestra tienda Diciendo que si tenemos... Algo que hayamos visto raro Algunos objetos raros en la tienda y tal Y está aquí el chaval ¿Qué hay que hay? Hay algo obstruyendo la puerta No sé No puedo coger absolutamente nada Me parece muy raro Tengo que usar el baño Sí, sí, quiero abrirlo Pero... Circula Aquí no hay nada que ver Me dice este Un tsunami lleno de pantalones Me ha cajado los pantalones Mi que va a estar diciendo Oh He dejado abierto este baño Por si acaso ¿Es un ascensor? ¿Qué cojones? Vaya Un visitante He venido al laboratorio 467 de Mico Te permite correr más tiempo El zapato este Vamos a compararlo Me tienen encerrado en el sótano Tres interruptores ¿Habrá cosas distintas? No Lo entiendo muy bien Me llevo a esto Aquí esto lo puedo vender Mico es un experto Llega en tecnología De 1823 De 1823 Ganzúa Hostia, ganzúa Complica, eh Vale No sé por qué va a ser para atrás No No me complica, no Vale ¿Y aquí qué? Activamos esto Debería funcionar, ¿no? Vale, entonces ahora faltan otros cables En las otras dos plantas Tenemos que subir, imagino Planta ¿Estamos en qué planta? Vamos a planta 1 Dice la música de Ascensor Qué grande What? O sea, la técnica es 156 Debería funcionar Ojo, qué paranoia es en este juego Se está volviendo muy random Ojo, me llevo esta tablet Oh, moonshine Vamos a tomarlo Wow Drink from the Delirium Museum bottles Pero si ya había bebido otra vez de ahí No entiendo Vale Micro Debería funcionar Esto es como una PC de pistola, ¿no? Vale, tenemos una tarjeta Estas son las ranas Estas acrobatas mmmm ¿Cómo puedo abrir esto? No me queda del todo claro Voy a estar cogiendo objetos, sinceramente Oh Se pueden encontrar cosas aquí dentro No me jodas Vale, vamos a coger objetos, tío Mira esto aquí Mira ahí esto Vale Esto me da hierro Me da hierro la La silla, ¿no? Vale, pues ahí puedo subir ahora Ahora subiré Este es el primer vistazo de todo esto No sé qué es lo que hace esto Ah, ahora puedo pisar por aquí Vale, lo que ha activado será pisar en la parte de arriba, ¿no? Sí Vale Vale Algo por aquí Vale, más cositas para coger ¿Vale? Vale Dios Las cajas están todos materiales que me dan, loco Vale ¿Y esto? Aquí no hay nada Debería haber como una especie de figura, ¿no? Ah, no, sí hay, sí Es un holograma Vale Voy a llevar la aspiradora Ah, para poder entrar a esta sala que está ahí rota Claro Claro Qué guay, tío Está muy guay, ¿eh? Venga, voy a subir por estas escaleras Ah, es por aquí Ah, vale Por eso hemos activado esto Porque hay como una planta intermedia Esta es planta intermedia Entre las dos Si no, no podía andar por ahí Este laboratorio está cerrado desde 1967 Se desconoce la razón Pero voy a mandar una tarjeta Vale Vale Solo uno más Me siento un poco lento Dice este Vale Y ahora utilizamos el ascensor No, subimos a la planta de arriba Pone la música Debería funcionar Vamos a la óptima Vale Más platos Aquí no hay nada Tazas Los niveles son a los que me forro Porque no me cuesta nada de dinero Me voy a sacar un montón Llevamos esto Sofato más bolsaco Sofato más bolsaco Esto es dele Un montón de materiales A ver Y no hay más nada aquí Me parece raro la verdad Y tampoco Tampoco Volveré Se pasó por encima De la esta No puedo pasar para allá Porque está cayendo agua Vale Tengo que venir aquí Aquí es para cortar la electricidad Vale ¿Esto me lo puedo llevar? Sí Voy a abrir esta sala Primero Es otro baño Este no tiene rejilla Esta Y no hay nada Vale Vale Vamos a desconectar esto Dice Steve Gray Vamos a bajar Rápido El sótano Puedo oler la libertad ¿Y cómo puedo bajar al sótano? Ah, por aquí Área restringida Sólo por el personal De Mico Porque yo soy Loco El alien Procesando datos Para futuros proyectos Objeto aquí Descargando Descargando ondas cerebrales Alienígenas Pero a ver Ya que estoy Voy a investigarlo todo Antes Eso no lo puedo coger Esto es para subir otra vez Vale Pues Utiliza los tres interruptores En el orden correcto Esto lo vendo Observa los cables Para averiguar el orden Hostia Uno Dos Tres Inténtalo de nuevo Dos de los cinco interruptores Son falsos Aquí llega el naranja El blanco Y este A ver Este Va por aquí El morado El morado es uno Este blanco es otro Y el naranja Vamos Eh, el casco Gracias por salvarme Abre la mente Me dice We can be hero You saved someone's life Hubo una mega fiesta Del universo Pero el ladrón Ha robado Nuestro delicioso Moonshine Estamos muy Muy tristes Vea la base lunar Y trae moonshine A la base lunar Ayúdenos Bandfinder Solo vosotros Podéis salvar la fiesta Loco Se les está yendo La olla Se les está yendo La olla Pues Yo diría que tengo Todos los objetos ¿No? No me lo ha marcado Como que tengo Todos los objetos Pero yo diría que sí Bueno, me ha dejado Enmerdum No entiendo por qué ¿Esto estaba antes? ¿Y cómo salgo yo de aquí? Es ahora mi pregunta El 1 El 1 El 1 El 1 El 1 El rollo del battle ¿Qué objetos Me quedan por encontrar? ¿Y cómo salgo de aquí? ¿Esto cómo lo puedo sacar de aquí? ¿Y cómo salgo de aquí? No entiendo No entiendo No entiendo No sé cómo tengo que salir De verdad De aquí ¿Y cómo salgo de esta base? Pero Yo salí ¿Y cómo salgo de aquí? ¿Es aquí? No puedo entrar No puedo entrar ahí ¿Cómo cojones salgo? ¿Será con este botón? Ah no Fuera Aquí Viaje intergaláctico Me encanta Me encanta porque se vea ahí fuera Cómo se mueve ¿Sabes? Hay un ruido raro dentro de eso Nah No hagas caso Os estamos observando Van Fienders Ahí está aquí El OVNI Vale pues Y este ala de avión Vale A ver A ver Voy a buscar algo por aquí más No tiene pinta ¿Y por aquí por este lado? Una bolsa de basura Aquí puedo cavar Ojo No puedo acercar más Bueno pues Creo que me voy a marchar Sí Tres objetos me faltan Tío Qué pena Bueno da igual Vamos a marcharnos ya Y Tenemos que ir He dicho Una base lunar Se les está yendo la olla Tío Se les está yendo la maldita olla Vale pues Ya estamos Por aquí otra vez Vamos a entregar Bueno A sacar todos los objetos Vamos a dormir Y voy a entregar Lo que sería El objeto Del trabajo Que nos han enviado Y Y creo que Con eso Vamos a dejar el capítulo El día de hoy Tenemos muchos objetos Tenemos unos pocos Tenemos unos pocos Pero tengo un montón En la tienda Puesto ¿Veis? Vale Vamos a entregarlo 715 Y tenemos aquí Una guerra de subastas De Mico En la zona del accidente También Pero por aquí chicos Lo vamos a dejar El día de hoy Ha sido un día Bastante Intenso Me está gustando Mucho El tema De Del rollo Que se traen Con los aliens Con todo este tema Porque le da un toque Muy interesante Al fuego ¿Sabes? Al final Si el juego Fuese solamente Pues El tema De la El tema De ¿Cómo se llama? De las subastas Y vender Y tal Pues sería quizá Un poco aburrido Y eso le da un toque Interesante al juego ¿Sabes? Está bastante guay Así que nada chicos Por aquí voy a dejar El vídeo El día de hoy A ver si consigo limpiar Esto al 100% Y nada Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen me gusta Suscribíos al canal Que ya sabéis Que me ayudáis un montón No sé que le falta Esto por limpiarse Suscribíos al canal Que me ayudáis un montón Dejad un buen me gusta Y ya sabéis Que si queréis apoyar Todavía más el contenido Podéis hacerlo De un solo euro al mes Debes abajo Con el botón de unirse Todas las recompensas Donde tendréis acceso a sorteos Vídeos exclusivos Para vosotros Encuestas Y un montón de cosas Así que estén los vistajes Si os interesa Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós